Estamos en Lima, Escuelap y... Kiko sale a recibirnos pasa Juan este es el local de Escuelap en el otro piso de Girón de Unión 1042 en el centro de Lima es en la oficina que se es Carlos saludos a Carlos hola hola, ¿cómo estás? ven, paso por acá a ver eres Peter eres desarrollador eres usuario de Escuelap y... ¿por dónde? si y... eres Josué hola está acá trabajando ¿quién quiere hacer una entrevista? también, también, también si, bueno y ese es otro es el espacio de reunión también programa de reunión cuando hay charlas acá esta es la mía que se usa pues, ¿no? ¿qué dices? cuando hay charlas charlas, reuniones la cafetera muy importante para los amigos hackers acá más ambientes de trabajo claro, son más ambientes de trabajo este es un recuerdo reciente de... de San Juan de América Latina HACATÓ sí, así es eso lo afiche en 2011 y bueno, por todas lados en las paredes vas a ver qué hay siempre afiches, stickers de afichis Este es el logo oficial de... Lo que se lo hizo Pedro Valverde, un chico que trabaja acá en un informático, con Stencil, ¿no? Esa es la oficina de ATA. Hola. Ella es reina, Jara, trabaja en ATA. Y esa es la oficina de ATA, sí. Y... Bueno, estamos aquí ya hace cuatro años, ya, ¿no? Y, bueno, hemos hecho actividades muchísimas, tal vez. Doscientas actividades en total, ¿no? En cuatro años. En toda la historia de Escuela. Sí. Y todas están en la web, en escuelap.org, ¿no? Hay un registro ahí de todo lo que se han sufrido. Este es el ambiente de... Esa es la terraza. La terraza. En el quinto piso, ¿no? Ya. Pero tiene un nombre muy particular. Azotea Hacker. Las actividades que se hacen acá, las parrilladas hackers. Ah, las parrilladas Geek, claro. También. En 2009 tuvimos acá varias actividades así de parrillada Geek, en donde vinieron muchos hackers de las comunidades de software libre, a tomarse una cerveza, a usar sus computadoras esta tarde, ¿no? Y hacer como presentaciones cruzadas con un proyector, ¿no? Un sábado en la tarde, ¿no? Un espacio que usualmente es difícil conseguir, ¿no? Cuando eres desarrollador. Entonces, ha habido diferentes parrilladas por diferentes comunidades, cosas por el flisol, ¿no? Sí, incluso yo también he usado este ambiente en algún momento para entrevistar a las personas que han venido acá de visita, dar alguna charla. Lo que pasa es que en Lima, en realidad, mucha gente pasa por Lima, ¿no? Entonces, siempre cuando hay personajes interesantes que vienen al Perú, muchas veces nos contactan y nos piden para dar una charla, ¿no? O para plantear, ¿no? Para conocer la comunidad a fin que él tendría acá, ¿no? Una comunidad específica, vinculada al desarrollo de tecnología, a web, ¿no? Hardware, ecología, educación, ¿no? Medio ambiente, ciudadanía. Siempre teniendo la tecnología como un eje común, ¿no? Ok. Regresemos. También algo importante es, digamos, un vínculo con el contexto local, ¿no? O sea, por qué es que llegamos al centro fue porque nos pareció que era representativo de la diversidad del país, ¿no? Y más accesible, ¿no? Más neutral también. Es una tiendita que han armado Rey y los Chippies. Es la I Love Store. Sí. Es una vitrina para productos alternativos. Estén buscando nuevos mercados. Este es arte chipivo. Sí. Eso es arte chipivo. De los chipivos de la comunidad de Cantagayo en Lima, ¿no? Claro. Que es cercana acá y han tenido mucho contacto con nosotros. Entonces vienen acá, muchos de ellos usan las computadoras, la web. Esto es totalmente no digital. Sí. Eso debe ser de Jorge Villacorta. Es un recuerdo. Un recuerdo. Hay muchos aparatos, ¿no? Te podemos traer en la acción también para que... Y esta máscara también es un recuerdo. Sí. Esta máscara nos la regaló David Cruz en Puno. Conocimos un taller que se llamó Subar Camp Puno en el 2011. Ya. Muy buena experiencia. Conocen a investigadores por allá. Deca Salas, Neira Chahuanco, David Cruz, ¿no? José Emilio en Calderón. Hemos tenido varios contactos y proyectos en conjunto, ¿no? Y esa máscara fue un regalo para nosotros. Ok. Este es el almacén que me cuentas. Sí. Estamos contentos porque han llegado... Hola, Rey. Sí. Hola, Rey. ¿Qué tal? Artística y gestión de alimentario. Bueno, estas computadoras las hemos recibido recientemente de la Fundación OLPC. Estas de acá son todas idénticas a las que hay en secundaria, de las cuales hay como 400.000. Y estas son muy parecidas también a... bueno, a estas y más del color de las primeras. Sí. Es que son las que están más extendidas, ¿no? Exacto. En el país. Sí, sí. Pero esas son unas nuevas que son un poco más potentes, más actuales. Ya. Y bueno, lo que queremos trabajar con estas de aquí es, digamos, actividades interesantes para educación, ¿no? Y que surgen justamente de los usuarios de la comunidad, ¿no? Sí. ¿Tienes los famosos arduinos? Sí. Hay arduinos, pero a ver, ¿dónde estarían? Hay una caja donde están. ¿Hay arduinos, Rey? En la caja de... Acá hay una serie de cablerías. Claro. Hay cables de todos los años, ¿no? Y de hecho, hay cables de todos los años, ¿no? Porque los estándares cambian tan seguidos que casi podrías asociarlas de un año a... ¿No? Hay una caja de los materiales. Esta área es básicamente para la gente que viene a hacer talleres, ¿no? Y acá puede tomar materiales y acá puede experimentar con todo esto, ¿no? Tenemos un programa de membresías para acceder a este espacio y trabajar en diferentes modalidades. Se puede acceder por día, por mes, por año, ¿no? Y eso te da permiso a utilizar estos materiales de almacén. Entre ellas las computadoras OLPC, hay arduinos, hay Raspberry Pi, hay herramientas, taladro, escaladora, taladro de mano, escaleras, luces para filmar, cámaras web, micrófonos, herramientas de todo tipo y así. Sí, proyector, parlantes de computadora, cámaras, grabadoras, todo, ¿no? Equipos unidos. DHS, DVDs, o sea, realmente hay como una diversidad de aparatos, ¿no? Ok. Sí. ¿Y qué más te puedo mostrar? Abajo podemos ir para la caja de coworking, que es donde tenemos un programa más... Realmente es solo un coworking, que es un espacio para la gente que necesita, digamos, una mesa de trabajo fija. Y, en un ambiente controlado, ¿no? Después es la vida que te he mostrado, ahorita es una batería abierta. Esta es parte de una... de un experimento, de un... Es una obra de arte de un artista mexicano, de hace muchos años. Ah, ya. Sí. Bueno, este ya no es el quinto piso, sino el cuarto. Es el cuarto piso y eso es el coworking. Uh-huh. ¿No? Es esa vez que pensaba para que entre algo de 12 personas o 16 personas, ¿no? Tienes ahorita un arquitecto con sus asistentes y un equipo de desarrollo web. Y esos tienen también sus propias salas de reuniones y, digamos, esta es la principal componente de coworking del proyecto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Esa es la sala de reuniones, se habilita cuando se necesita. Ya. Uh-huh. Bueno, Diego, gracias por mostrarnos la escuela. Ah, sí. Te quería llegar más allá todavía. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.